Apurando mucho el crono, el equipo de Moncho Fernández cruza, estrapa la Surbricken, tiene que buscar el aro, viene Fernando con todo el guerrero. ¡Canasta! ¡Canasta de Fernando! ¡Mira, mira, mira, mira! Me ha gustado que en un tiempo muerto, Moncho le ha pedido perdón a Fernando, dice en esta me equivoco yo, perdón Fernando. Tiene como un trato muy cordial con este jugador que sabe que lo deja todo y a veces, pues bueno. Por lo que sé de otros compañeros que han estado ahí, sobre todo con los bases que tienen un trabajo muy duro. Es una canasta.